Bienvenidos queridos amigos, gracias por estar aquí en esta sesión que tenemos cada viernes. Viernes íntimo que es un momento en el que puedo comunicarme desde una visión mucho más de práctica sobre lo que ha sido mi enseñanza y aprendizaje con un curso de milagros a lo largo de estos 16 años. Así que si deseas hacerme alguna pregunta sobre qué opino, sobre la práctica o sobre lo que ha sido mi práctica, con todo gusto me la puedes hacer en todo momento para que así podamos tener juntos una conversación más íntima. Así que saludos a los que se van conectando ya. Veo que está por aquí Luisa, Sandy y bueno todos los que vayan llegando, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Tengo una pregunta que nos dejó Andrea. Vamos a escuchar qué nos dice Andrea. Hola, si el mundo es una ilusión, ¿eso es decir que las enfermedades son ilusiones al igual que las muertes, nacionalidades, héroes de historia e independencias de países? Te damos la bienvenida al chat. Bueno, Andrea me pregunta si el mundo es una ilusión, ¿eso quiere decir que las enfermedades, ilusiones, son ilusiones, tanto como las muertes, nacionalidades, héroes de la historia e independencias de países? Querida Andrea, tenemos que ver el contexto primeramente de Curso de Milagros. El Curso de Milagros te plantea que lo que es la verdad y la realidad debe de cumplir características como eternidad, inmutabilidad y perfección. Si algo no es inmutable, es decir que cambia, si algo no es eterno, es decir que inicia y termina, si algo no es perfecto, entonces no es verdadero, no es real. Pero esto querida Andrea desde la visión de un curso de milagros, no desde la visión de la física, ni de la antropología, ni de la religión. El Curso de Milagros propone que hay una realidad que está más allá del mundo que miramos, que es un mundo de cambios. En el mundo están todos los cambios que te imagines. Los que acabas de mencionar son aspectos de cambio. Cambian constantemente, por eso el curso no los toma como realidad. La pregunta es, ¿para qué nos dice esto un curso de milagros? Puesto que un curso de milagros no pretende explicar el origen de las cosas, sino que el objetivo del curso es disolver los elementos que están en nuestra mente y que nos impiden vivir en paz. El objetivo del curso sigue siendo la paz, o sea que llegues a experimentar la paz a través de un sistema. Cuando se nos dice entonces que la realidad no cambia, después encontramos Andrea que la realidad es la paz interior en nosotros que no cambia. Y esto lo hace el curso de milagros para que dejes de depender de los cambios del mundo pensando que ahí vas a encontrar la paz. Por ejemplo, te puedes ver enferma y piensas que perdiste la paz, pero que cuando estés sana vas a recuperar la paz. Pero de pronto, ya que estás sana, vuelves a enfermar y vuelves a perder la paz. Y se convierte esto en una situación que nunca termina. Así que el curso te dice que sólo lo que es real existe, pero las ilusiones que cambian las puedes ver, pero no quiere decir que existan en términos de la paz. A la paz no le afectan las ilusiones, pero hay que reconocer cuáles son. Si algo cambia, no es allí donde está la paz. La paz no está en la nacionalidad, no está en las figuras históricas, la paz no está en el cuerpo, la paz está en la mente. Por lo tanto, tendremos que entender también que la paz y la mente son la realidad de la que habla el curso de milagros y que en términos generales jamás va a cambiar. Por eso, hay que entender el contexto, Andrea, de qué estamos hablando, o sea, realidad de acuerdo a qué parámetro. No estamos hablando de la realidad o de las ilusiones de acuerdo a la física o a las leyes de la física, porque ahí hay otro contexto diferente. Sino más bien estamos hablando desde la visión de la paz. Podríamos decir que para la paz no hay ningún tipo de preocupación por el tema de la enfermedad, ni tampoco por los cambios sociales o políticos. A la paz eso no le importa, no le afecta. Entendiendo que la paz es un aspecto dentro de ti que es verdadero. Por lo tanto, podrías decir, es falsa la enfermedad, pero es verdadera la paz. Esto nos lleva a no tener únicamente la parte de la ilusión como enfoque, sino también la verdad. El curso de milagros te enseña las dos cosas, Andrea. ¿Cuáles son las ilusiones y cuál es la verdad? Las ilusiones son las enfermedades. Ok, pero ¿cuál es la verdad? Es lo que te tienes que preguntar. La verdad es que la paz sigue contigo. Nunca se fue. Está allí. No la reconoces, pero no quiere decir que no exista. Así que para concluir te puedo decir que en este sentido lo más importante es reconocer que para el curso los aspectos de las ilusiones son utilizados únicamente como puntos en los que reconocemos que la paz no se encuentra allí. En la ilusión no hay paz. Por eso el curso te enseña que es una ilusión. En pocas palabras, llamaremos ilusión a esos aspectos que engañan pensando que está en la paz o que está la paz allí. Es decir, las ilusiones son engaños de paz. Una ilusión es un engaño de paz. No es una realidad de paz. Y las ilusiones en el curso de milagros se reconocen por los aspectos de cambio, por los aspectos de tiempo, por los aspectos de imperfección. Si algo es imperfecto, si algo nace y muere, si algo cambia, eso no es paz. Eso es una ilusión. ¿Qué te parece querida Andrea? Déjame tus comentarios. Muy bien, bienvenidos a los que ya se van conectando. Gracias en este viernes íntimo. Recuerden que principalmente me dedico hoy a responder preguntas más de tipo opinión, más que del curso de milagros. El tímido infiel tiene varias preguntas sobre el tema de la sugestión. Vamos a ver. Aquí está el tímido infiel. Vamos a escuchar qué nos dice. El guión bajo tímido guión bajo infiel. Hola, Moss, ¿qué opinas del poder de la sugestión? Por ejemplo, tengo una tía que le da miedo salir a la calle porque se sugestiona con que algo malo le va a pasar, como que alguien le robe o le agreda. Mi otra es ¿qué opinas de eso de la hipnosis? Existe el estado de trance donde se puede implantar una idea. ¿Qué opinas de los mensajes subliminales en la televisión o en películas donde se te implanta una idea o una ideología? ¿Crees que eso existe? Por ejemplo, dicen que las mujeres comenzaron a fumar porque una compañía de cigarros decidió involucrar a mujeres que fumaran dentro de marchas feministas. Gracias, querido amigo. Vamos a ver, son varias preguntas. Primero, la sugestión. La sugestión es un fenómeno que se ha estudiado a nivel de la psicología y a nivel de la ciencia. Donde hay estudios clínicos donde se puede ver que la sugestión tiene una directa relación con la experiencia o percepción del sujeto. Entendemos por sugestión un pensamiento, una creencia, que se pasa por verdadera, se pasa por realidad. Recuerdo haber visto por ahí un estudio de un psicólogo que supuestamente tuvo dos grupos de jóvenes mayores de edad a los que él quería medir cuál es la implicación de nuestras creencias y sugestiones sobre el tema del alcohol. En estos dos grupos, uno de ellos fueron jóvenes que estuvieron tomando cervezas y después iban a medir cómo se sentían, si después de tomar tres o cuatro estaban borrachos o no. Y el otro grupo, en apariencia, iba a ser exactamente lo mismo, solo que no les dijo que las cervezas no tenían nada de alcohol. Sin embargo, el psicólogo les dijo, estas también tienen alcohol. O sea, los dos grupos les dijo exactamente lo mismo, estas son cervezas y queremos medir cuánto tiempo tardan ustedes en emborracharse. Así que los jóvenes pues empezaron a tomar y tú esperarías, por pura lógica, biología también, que solamente los que tomaron cerveza con alcohol se emborrachaban. Pero lo que arroja este estudio es que el otro grupo también se emborrachó. Bueno, ¿cómo es posible que se emborracharan si no tenían alcohol esas cervezas? El psicólogo les había dicho al principio, estas cervezas tienen alcohol y queremos ver cuánto tiempo tardan en emborracharse. Parece que hay una sugestión que afecta inmediatamente muchos de los procesos biológicos y es un tema de estudio para los científicos. Todavía no se sabe exactamente cómo funciona la sugestión, pero es un fenómeno que está sucediendo y que se está midiendo. La sugestión te puede llevar obviamente a experimentar algo de acuerdo a la creencia. Por eso es que también se considera que algunas personas, aunque no tengan síntomas verdaderos por una causa verdadera de enfermedad, creen estarlo sintiendo. Los hipocondriacos, tal como los llaman los médicos. Hipocondriacos que sienten que se van a morir, que tienen algún tipo de problema, pero cuando hacen estudios médicos no tienen ninguno. La sugestión también la hemos visto cuando una persona empieza de pronto a toser e inmediatamente va a Google a buscar qué es lo que le está pasando. ¿Será que ya tengo COVID? ¿Será que tengo cáncer de garganta? E inmediatamente busca en Google y le arroja una serie de síntomas que obviamente algunos llegan a ser muy parecidos a los que está presentando. Y entonces con el poder de la sugestión empiezan a sentirse más y más enfermos. Es decir, se ha hecho estudios de esto y aunque no hay una verdadera explicación, por lo menos sí se ve que hay un efecto en nuestra percepción. ¿Sugestionar? Sí es un poder desde esta perspectiva. Puedes tú también sugestionar a alguien. Tú también le puedes decir, por ejemplo, a una persona que va a tener un conflicto en toda su vida. Por ejemplo, las personas que van con los tarotistas a que les lean las cartas para conocer su futuro. Las personas que van con la bruja del pueblo para que les diga si se van a casar o no se van a casar. Todos estos momentos hacen que los individuos se sugestionen por lo que le dicen algunas autoridades. Algunas figuras de autoridad que ellos consideran así. Un tarotista que de pronto en la carta le diga, tú te vas a casar con un señor de 40 años. Y que entonces la persona puede quedar sugestionada y tal vez lo que hace es buscar a un señor de 40 años para cumplir la propia sugestión. O sea, es un fenómeno interesante, querido amigo. Muy interesante. O como decía esto aquí, ¿no? El ejemplo que tienes de una tía que le da miedo salir a la calle porque se sugestiona con que algo malo le va a pasar. Y quizá le pase. Y le pasa porque nuestro poder de sugestión, nuestro poder mental nos lleva a que aunque físicamente no parezca haber ningún tipo de elemento para que pueda suceder, como que nosotros mismos buscaríamos que nos suceda. Quizá no poniendo atención en cómo caminamos por andar sugestionados. Estás preocupado porque te puede pasar algo. Estás distraído, te resbalas y te caes y dices, ya ves cómo se me pasó algo malo. Así que la sugestión sigue siendo un tema como un fenómeno. No sabemos cómo explicarlo. Pero parece que las condiciones que se dan en este aspecto es que creas que algo puede pasar, pero lo creas con toda tu fe, no simplemente con una suposición de que puede pasar, no. Aseguras que te va a pasar. Aseguras que te vas a morir. Aseguras que vas a renacer. Aseguras que, pero tal vez no es exactamente eso lo que está pasando o lo que puede pasar. Ante la sugestión, pues evidentemente el pensamiento crítico te puede ayudar. El controlar también estos niveles de ansiedad a través de un cuestionamiento. Pero algunas otras terapias como puede ser mindfulness, respirar y sobre todo elegir qué quieres pensar como terapias cognitiva, conductual, te puede ayudar a elegir qué pensamientos. Al final, hay teorías que hablan acerca de que todo está sugestionado. O sea, básicamente el ser humano es un ser sugestionado. Desde que nace, aprende la sugestión. Y cuando crece, se vuelve en un maestro de la sugestión. Hay teorías que hablan acerca de esto, querido amigo. Si eso fuera cierto, pues entonces vivimos como en una burbuja de sugestión. Está pasando lo que nosotros hemos elegido como realidad. No es muy extraño. Esto ya lo hemos escuchado en varias filosofías o escuelas de pensamiento. Quizá todo es una sugestión. Tal vez. Alguien me preguntó, ¿y no será que el curso de milagros te está sugestionando para que vivas en paz? Buena pregunta. Ahora, si esto fuera así, lo único que nos queda es ver la utilidad. Tal vez. ¿Qué utilidad le podemos dar a la sugestión? ¿Podrías usarla para algo productivo? ¿Para algo que te ayude a vivir mejor? Sí. Por ejemplo, antes de ir a dormir, siempre me sugestiono teniendo la idea de que voy a poder descansar. De que voy a descansar muy bien. Y me funciona. Pero yo mismo me sugestiono. Digo, hoy voy a descansar completamente cuando esté durmiendo. Y no sé qué pasa, pero sucede. La sugestión entonces podría ser un fenómeno, pero lo podemos aprovechar. De una forma que no sea productiva y sobre todo de una forma que nos permita también tener un estilo de vida que sea acorde a lo que queremos. Pero sigue siendo un tema incluso hasta filosófico. Muy filosófico. Dice también, mi otra pregunta es, ¿qué opinas de eso de la hipnosis? ¿Existe el estado de trance donde se puede implantar una idea? Pues podemos ver que si el tema de la sugestión es posible, el tema de hipnosis y de implantar una idea, tal vez como la película de Christopher Nolan, Inception. Parece algo muy descabellado. Pero no tanto así porque, pues en un estado de vulnerabilidad, donde eres sugestionable, cualquier idea te puede ayudar. O por lo menos la podrías aceptar como verdadera. Dice por aquí también, a mí me interesa la hipnosis ericksoniana para estudiar eso de la sugestión, porque lo leí de Dispense en su libro Efecto Placebo, pero los mezcla con pensamientos mágicos. Ahora también, el tema del efecto placebo, la sugestión, la hipnosis, son fenómenos que están relacionados. Y los pongo así como fenómenos, porque no podemos explicar, no tenemos tampoco una certeza, no hay una ley del placebo, solo un fenómeno. Porque no le funciona a todas las personas tampoco. O sea, sí, es cierto que hay un fenómeno, hay una situación que se presenta y la vemos, pero no es para todos. O sea, lo que a una persona le puede ser de impacto en una sugestión, a otra persona no. Tú no puedes hipnotizar a todos. Incluso la hipnosis ericksoniana reconoce que no todo mundo es susceptible a ser hipnotizado. ¿Por qué? Pues tal vez porque no todo mundo quiere ser sugestionado, o quizá no, quizá no sabemos la razón. Y por lo tanto es muy difícil plantear una hipnosis ericksoniana como si fuera algún tipo de terapia que pueda funcionar siempre, o una ley que nos indique cómo funciona la mente. Solamente hay muchos casos, pero no son todos. Y es ahí donde ya esto ya no queda como ciencia. Son terapias, son procedimientos que podemos tener. Pero en la ciencia tendremos que estar repitiendo ese ejercicio constantemente de sugestión y ver que funciona en todos los niveles. Así que, tanto la sugestión como la hipnosis y la hipnosis ericksoniana, particularmente, no son temas de la ciencia. La ciencia no se va a enfocar a ellos, pero son fenómenos. Son fenómenos que puede atrapar la psicología, que puede atrapar algún tipo de coach o cualquiera de nosotros. Personalmente, a mí no me causa ningún tipo de atracción este tipo de ideas. No me atrae. Porque al final reconocería que si la mente es poderosa, da igual que le llamemos sugestión o hipnosis. Tal vez porque mi pensamiento crítico me ha llevado a, en todo momento, ser más práctico y elegir lo que quiero vivir. Más que sugestionarme por lo que quiero vivir, vivirlo. Entonces, ahí en ese sentido ya me voy más a lo empírico, a directamente hacerlo. Si quiero dejar de fumar, pues tengo poder de voluntad o quizá esa es mi sugestión. O sea, yo no tendría que recurrir a la hipnosis o al efecto placebo. Simplemente, para mí sería un hábito que puedo quitar. Simple. Entonces, para mí es más sencillo. No tendría que ir a una hipnosis. Nunca he ido porque no considero que sea necesaria para mí. Pero hay muchas personas que consideran que es la única forma de ayuda. Yo considero que si eso le puede ayudar a una persona, pues adelante. Me lo preguntaste si yo, si yo, yo qué opino. Pues yo opino que yo no lo tomaría. No me, no es un punto que me llame la atención, que me interesa. Así que, si además de todo esto, como dices, se dice que las mujeres comenzaron a fumar porque una campaña de cigarros decidió involucrar a mujeres, bueno, este se dice, pues obviamente puede ser una leyenda, una historia. Tendremos que ver, en un estudio que se hizo en el año de 1970, para un grupo de personas de 40 o 50, lo que sucedió fue que cuando se les puso algún tipo de comercial de estos cigarrillos, ellas empezaron a fumar. Bueno, pues eso tampoco es tan raro. Por eso la publicidad existe, porque la publicidad busca la sugestión. Por eso compramos el iPhone, porque estamos sugestionados. Por eso comemos hamburguesas, o quizá por eso vamos a lugares, porque se nos sugestiona, o porque nosotros también estamos llevando esta sugestión como algo de lo que no nos damos cuenta. De hecho, en gran parte la sugestión también tiene un punto inconsciente. No te das cuenta de qué está pasando. No lo ves. Pero podemos ver ciertas cifras. El marketing, el desarrollo del marketing, el mercadeo. ¿Cómo surgió? Cuando estás viendo que ciertas cosas que le pones al público tienen algún tipo de atracción por lo que se está mostrando. Ese producto o ese servicio les promete algo y la gente va y lo consume. ¿Por qué? Y entre más lo muestras, más lo consumes. ¿Es casualidad? ¿O simplemente es causalidad? ¿Qué es? Entonces parece que la sugestión ahí tiene un poder. Quizá no para todos, pero sí para muchos. Tal vez hay muchos que son sugestionables. Tal vez es un fenómeno que todavía no entendemos, pero sí hay muchas personas que lo están usando. Tú puedes usar un fenómeno aunque no lo entiendas. Puedes usarlo, claro. Puedes valerte de cierto tipo de investigación que se ha hecho, aunque no haya nada contundente, y tratar de replicar las causas para ver si puedes producir el mismo efecto todas las veces que lo quieras. Por eso es que al final yo lo pondría en un aspecto fenomenológico que lo vemos día con día, que está allí, pero no lo analizamos lo suficiente o simplemente no le damos más importancia. Nos hemos acostumbrado, de hecho. En conclusión, querido amigo, es un tema muy interesante que al final tendremos todos que darle una revisión. Porque, como dice Sandy en la pregunta, ¿podríamos decir que la iluminación es una sugestión? ¿Por qué no? Claro. Podríamos decir que aquellos que se dicen o se han dicho iluminados solo se sugestionaron para verse así. Podría ser, ¿por qué no? No, la psicología podría meterse allí y decir, bueno, no es que las personas se iluminen, solo que se sugestionan por iluminarse. Y entonces se convierten en esa fase del iluminado. Y pasa mucho el tema de la sugestión con esto que pregunta Sandy como el aspecto del libro del Quijote de la Mancha. Ustedes recordarán que el protagonista, el Quijote, antes de salir al mundo con sus andanzas y aventuras, lo primero que se nos plantea en el libro es, este señor leía tantas, tantas obras de caballeros que de tanto que leyó se quedó loco creyendo que era un caballero. Personalmente yo veo a muchos iluminados, entre comillas, precisamente como el Quijote. Igual, de tanto que han leído iluminación, de tanto que han estado asistiendo a proyectos, a congresos, a, no sé, a tantos elementos que representa la iluminación espiritual, conciencia y despertar, se han sugestionado para hablar como si estuvieran iluminados, que al final sigue siendo un aspecto subjetivo de acuerdo a los tiempos. Podría ser, de tanto que te metes con los aspectos de iluminación, te sugestionas creyendo que ya eres un iluminado, porque al final sigue siendo un tema difícil de falsear, es decir, no podemos demostrar que no estás iluminado, pero ¿cómo demuestras que estás iluminado? Y lo que hace la gente generalmente es simplemente escuchar lo que dice y tener algún tipo de conexión sentimental. Si siento bonito y si habla bonito, está iluminado. O si cumple con mis expectativas también de comportamiento, si es una persona que además es vegano, hace meditación, se viste de blanco, sonríe, o enseña a otros a iluminarse, pues seguramente es un iluminado. Personalmente yo, y precisamente por este tema, Sandy, y de la sugestión, es que yo no creo que haya personas iluminadas. De hecho, yo no creo que exista la iluminación. No la creo. No como se ha planteado y vendido en los diferentes ámbitos espirituales. No creo yo en la, y perdón que lo diga, pero yo no creo en la iluminación del Buda. No la creo. No la creo. No creo en la iluminación de Jesús tampoco. No creo porque es un concepto tan abstracto, tan ambiguo, tan moldeable a los tiempos, que lo que para hace dos mil años fue un iluminado, hoy puede ser otra cosa. Lo que sí va es un mercado muy interesante de personas que venden la iluminación y otras personas que la compran. Pero, ¿todo eso es verdadero? ¿O como decía el tímido infiel, es una sugestión? Es una sugestión. Muchas personas empezarían su camino espiritual porque se sugestionaron de tanta cosa espiritual que vieron por allí. Tal vez. Dice por aquí el tímido, la sugestión entonces necesita de un deseo o una evitación del dolor. Pienso con lo que me dices. Puede ser el disparador el dolor. O sea, es lo que te dispara, es lo que te ayuda, lo que te motiva, perdón. El disparador puede ser el dolor, el disparador puede ser la soledad, el disparador puede ser la búsqueda. Te dispara que busques, ¿eh? Cómo sugestionarte. Puede ser. Ya no quiero el dolor en mi vida, entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Y tal vez vas a los remedios mágicos y caseros o quizá te vas con un gurú espiritual a que te quite ese dolor, pero entonces sanas ese dolor porque hay una técnica que te lo quita o sanas porque te sugestionaste y el poder de tu mente hizo todo. El curso de milagros tiene algo parecido en cuanto a explicación de lo que es la sanación. No habla de su gestión específicamente, pero sí dice que tal vez la mente del mismo paciente es la que es el médico del paciente, el que lo sana. Pero en la mente está la sugestión, o sea, no hay algo externo que te sane desde la visión del curso de milagros. Podría yo entender que tiene un tinte de sugestión. La curación es una sugestión también. Podría verlo así, pero eso no lo vería yo como algo negativo ni destructivo. Yo me puedo sugestionar, como digo, para verme sanado, tanto como me puedo sugestionar para enojarme porque la mosca pasó volando y creo que eso me va a quitar la paz. Puede ser una sugestión. No importa si eso a mí me da la felicidad. Entonces podría ser que la sugestión la estoy utilizando para ser feliz. ¿Y cuál es el problema? Alguien diría, ¿qué problema hay? No le estás haciendo daño a nadie y tú mismo te estás haciendo tus cosas sugestionablemente para que tengas esa felicidad. El problema es cuando ya me pongo yo como iluminado, que quiero iluminar a otros y que ya les digo qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Y quizá no me doy cuenta que los demás tienen otro tipo de sugestión. Tal vez son diferentes sugestiones en cuanto a temas. O como dice aquí Sol Pomato, ¿no? Sugestionarte de que el espiritual ya no se enoja, pues tal vez dejar el enojo podría ser una sugestión. Quizá podría ser. Caro nos dice, entonces, tú estás iluminado, mosca, porque siento entre comillas bonito cuando nos hablas y nos explicas las dudas. Pero esa puede ser una sugestión tuya. ¿Sí? Quizá mi sugestión podría ser que lo abro, perdón, lo hablo o lo explico de manera libre. Esa podría ser. Entonces, esta sugestión es como una percepción también. Quizá como lo dice el curso de milagros, la percepción que tienes no es más que lo que aprendiste. Y si lo que aprendiste es a sugestionarte, puedes sugestionarte de otra manera. Podría yo sugestionarme que el Espíritu Santo me acompañe todo el tiempo, pero como yo se los he dicho, yo no sé si existe Dios, yo no sé si existe el Espíritu Santo, pero puedo vivir creyendo que existen porque me puedo sugestionar para eso. Pero es una creencia que tal vez no le hace daño a nadie, a menos que yo quiera decirle a todos que deben de creer en mi Dios y que deben de creer en mi Espíritu Santo y en lo que Él me dice. Y si no, hay un conflicto. Así de que al final el tema de la sugestión es interesante, hay muchos aspectos a considerar. Para mí, al final, solo hago reflexiones al respecto, pero vivo el día a día de una manera muy práctica. Quizá me cuestiona algunas cosas, otras no, pero para mí, en dado caso, la sugestión la ocuparía para vivir con buen humor en todo momento. ¿Qué les parece, queridos amigos? Déjenme aquí en sus comentarios ustedes qué opinan acerca de la sugestión. Miren, les quiero recordar que vamos a estar el próximo 28 de febrero en Colombia, Bogotá, con Martín y con Ángela Potes porque vamos a tener nuestro evento Retiro Presencial Primero Tu Paz. Ahí vamos a estar para que todos ustedes nos puedan acompañar y puedan ser parte de esta experiencia. Ahí les hablaremos, yo creo que vamos a hablar del tema de la sugestión, también estaría bueno. En este evento, tres días, tanto Martín, Ángela como yo vamos a hablar del curso de milagros, pero también de algunas otras herramientas que puedan ser de utilidad para vivir una experiencia de paz. El evento incluye habitación, el hospedaje, la comida, las conferencias y la convivencia que vamos a tener. Lo que no incluye es la transportación desde Bogotá al centro de convenciones AMAR. AMAR es un centro donde se han hecho incluso algunos de los eventos de un curso de milagros. Creo que hace dos años Centro AMAR de Genever. Hicieron el de un curso de milagros universal. Allí lo llegaron a hacer. Este centro recibe a más de 100 personas y por supuesto que nos lleva a que todos podamos tener una comunicación sobre todo muy agradable estando allí. Por eso es que les queremos recomendar que los que estén interesados vayan ya a comprar su acceso porque ya se están terminando. Bueno, no es cierto. Ya empezamos. Todavía tenemos varios pero ya empezamos. Ya están como 15 personas inscritas. Vamos a llegar a un total de 100. 100 personas. Así que no dejes pasar más tiempo. De hecho, si estás todavía considerando en ir o no ir pues lo que va a pasar es que tal vez llegue alguien y tome tu lugar. No tenemos lugar para más personas. Esto es en Subachoque. Subachoque se llama así. Ahí está. Subachoque Casa de Paz Vereda Tibagotá Kilómetro 7 Subachoque El Rosal con Dinamarca. Tal vez algunos de ustedes ya conocen este sitio. Así que los queremos ver este próximo 28 de febrero del año 2025 porque vamos a compartir estos temas tan interesantes. No solamente el curso de milagros sino también temas como la comunicación no violenta a cargo de Martín Merallo indagación compasiva a cargo de Ángela Potes y por mi parte yo quiero ofrecerles algunos temas de la filosofía del estoicismo con Epicuro Marco Aurelio y Sócrates. Así que los que estén interesados ya saben que pueden comunicarse conmigo directamente a mis redes sociales. Estas redes sociales las pueden encontrar en mi serie de links Linktree diagonal Mosildur o si no digo aquí está el enlace el enlace si quieren ir a comprar ya directamente su boleto para que nos acompañen pero si quieren ir directamente al sitio simplemente tienen que colocar Linktree diagonal Mosildur se los voy a poner aquí en la pantalla aquí está Linktree diagonal Mosildur así así como está aquí en la pantalla así directo y además aquí van a ver todas mis redes sociales si quieren agendar una sesión terapéutica conmigo también lo pueden hacer allí si quieren ver también la casa del milagro nauta allí está ahí tengo todos los enlaces y el primer tema que sale es el de Subachoque el que vamos a tener el retiro el próximo 28 de febrero en Colombia así que lo antes posible trata de comprar tus entradas además de que tenemos ahorita un precio de preventa tenemos un descuento como del 15% así que aprovecha porque a partir de enero va a subir el precio así que si puedes de una vez de una vez tenemos habitaciones dobles habitaciones sencillas para que puedas elegir lo que mejor te pueda ser de utilidad para ti muy bien vamos a ver si hay más preguntas creo que tenemos una pregunta de nuestra querida Sandy ¿qué nos dice Sandy? vamos a escuchar aquí está aquí está Sandy vamos a escuchar ¿qué nos dice? Sandy cuando hiciste tus viajes astrales ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo no quedarse atrapado? muchos se han quedado ahí eso es lo que yo había escuchado querida Sandy pero yo no creo en los viajes astrales sé que en los últimos años he dado una lista de no creencias no tengo manera de comprobar personalmente con las experiencias que tuve si tuve viajes astrales o sugestiones o imaginaciones no lo sé no tengo una explicación por lo tanto no es para mí necesario creer que es posible o necesario incluso en mi vida por lo tanto no podría dar yo una metodología para quedar o no quedar atrapado es parte como de todo ese aspecto de ver qué reglas dar en un fenómeno que podemos experimentar y al que todos o muchos le llamamos viajes astrales pero después de varios años Sandy me vuelvo a cuestionar lo que yo viví es algo que aprendí a hacer Sandy antes no antes no cuestionaba lo que yo experimenté hace varios años sino que decía así pasó pero últimamente me he cuestionado todo lo que ha representado para mí experiencias espirituales místicas o esotéricas he vivido muchas pero yo me cuestiono si verdaderamente existieron esas experiencias o literalmente si me las estoy inventando no me da miedo decirlo tal vez yo me inventé los viajes astrales que he dicho quizá yo me los inventé Sandy no tengo ningún tipo de vergüenza al decirlo porque estoy siendo honesto en que en mi propia en mi propio criterio no sé por lo tanto no sé cómo no quedarse atrapado me podría yo inventar una regla puedo inventarme muchas reglas para darte un consejo de cómo no quedarte atrapada en tus viajes astrales pero sería como un juego que estamos los dos jugando pero sin verdaderamente tener una certeza también me llama la atención que haya personas que sí tienen certeza sobre sus viajes astrales tal vez yo la tuve ahora ya ahora me la cuestiono quizá porque hoy me cuestiono muchas cosas que creí vivir entonces no sé cómo no quedarte atrapado he escuchado he leído me han dicho me ha contado etcétera alguna persona algún libro pero siempre es como de oídas qué es lo que hacen los demás o dicen que hicieron recuerdo que una de las cosas de aquella época que tanto me encantaba sobre el tema de viajes astrales lo fui descubriendo con los escritos de Lop San Rampa un escritor que hablaba mucho del budismo tibetano de una manera fantástica parecía que no que era real y ahí se habla mucho del tema de los viajes astrales y ahí te dan muchos consejos para no quedarte atrapada en los viajes astrales pero cuando yo lo leía me sugestionaba yo deseaba vivir lo que Lop San Rampa estaba diciendo tal vez ya que estamos en el tema de la sugestión yo me sugestioné tanto como el Quijote de la Mancha de leer tantos libros místicos mágicos prohibidos y espirituales he leído muchísimos desde mucho tiempo atrás y quizá todo eso formó una sugestión para tener este tipo de experiencias místicas y curiosamente ahora que ya dejé de leerlos ya no las tengo curiosamente ahora que leo cosas distintas tengo otras experiencias por eso ahí yo le daría un punto más a la sugestión tal vez la forma de explicar esto es que me sugestioné durante un tiempo con todo el aspecto espiritual me sugestioné muchísimo y consideré que tal vez había tenido un viaje astral pero no puedo yo definir cómo funcionó cuáles son las reglas porque ni siquiera así si fueron reales me las pude haber imaginado así como cualquiera de nosotros con una imaginación desatada puede escribir tal vez una novela como el señor de los anillos o quizá un libro como Harry Potter que es entonces lo que me impediría a mí crearme entre comillas en mi mente algún tipo de experiencia que rebase los límites de la lógica nada entre más estoy conociendo la manera en la que nuestra mente puede tener diferentes caminos para experimentar pues más dudo sobre todas las cosas espirituales y místicas que se han escrito y se han dicho a lo largo de la historia lo mejor de todo es que esto tampoco es un punto que me moleste ni me incomode ni que quiera ir a hacer un proselitismo a favor del pensamiento crítico y lejos de la fantasía claro que no me gusta la fantasía me gusta seguir leyendo cosas que pueden representar estos fenómenos es más si por ahí me cruzo y veo un video de personas que hablan de viajes astrales lo veo pero no como información sino como entretenimiento o sea algo sucedió en mi vida querida Sandy que dejé de ver estas cosas como informativas y empecé a verlas como entretenidas me entretenen algunas me hacen reír algunas otras me hacen pensar en como yo creía que todo eso era posible y como muchas personas creen que es posible solamente bajo el argumento a mí me pasó es decir muchas personas dicen esto tiene que ser real porque a mí me pasó y la verdad es que yo también tenía ese argumento a mí me pasó pero no sé si es real no lo sé lo experimenté pero las experiencias pueden ser también imaginadas entonces al final es difícil que yo pudiera dar algún tipo de de temas pero fíjate Sandy ya para ir concluyendo si yo pudiera abrir un canal para dar consejos místicos y espirituales yo estoy seguro que ese canal de youtube inmediatamente porque hay muchas personas que desean utilizar conocimientos exotéricos para sus experiencias oníricas místicas y que llaman a veces experiencias de otra dimensión tengo mucho material y podría también citarles libros y cosas de lo que dicen los demás y yo incluirlas en mi discurso y decir yo lo probé así ustedes lo que tienen que hacer pero la verdad es que no me sentiría muy cómodo o sea sé que llamaría mucho la atención pero no me sentiría muy cómodo con el estado actual en el que me encuentro donde cuestiono demasiado mis propias experiencias místicas que he tenido me las estoy cuestionando entonces no podría realmente traicionarme en ese aspecto he tratado pero sería muy complicado muy complicado por eso lo más que puedo ofrecerte Sandy son bromas stand-ups comedia inventiva y la regla para que no quedarte atrapada en un viaje astral es colocar en tu estómago una piedra una piedra pequeñita que cargues con tus manos energéticamente y que sea tu recuerdo tu tótem el lugar al que recordarás cuando vayas a hacer tu viaje astral te pones la piedrita en la panza en el vientre y comienzas tu viaje la piedra será tu ancla con eso no te quedarás atrapada en ninguna dimensión porque sabrás en qué dimensión estás qué te parece Sandy suena bien suena como si lo hubiera hecho yo algún día vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí tenemos Marisa Marisa tiene una pregunta vamos a escuchar Marisa Nieves Vázquez buenas tardes querido amigo y a todos los milagronautas pregunta el redespertar que habla UCDM es lo mismo que la ilustración gracias te refieres a la ilustración como movimiento intelectual que surgió en Europa en el siglo XVI la ilustración o a qué te refieres con ilustración te refieres a la iluminación espiritual de la que estamos hablando no lo sé el tema de iluminación es uno de los aspectos que normalmente no toco casi no hablo casi no precisamente por ser tan ambiguo y que iluminación espiritual puede significar mil cosas Marisa mil cosas o sea todo mundo puede tener su concepto de iluminación entonces decir que al redespertar del curso de milagros podría ser la iluminación espiritual o el despertar de conciencia pues es meterte en una situación bastante rara no lo sé no lo sé el curso dice el redespertar haciendo alusión a un estado de conciencia que está más allá de los límites perceptuales un estado del ser o una verdad que te pertenece el redespertar es el reconocimiento de la verdad en el curso de milagros por ponerlo así también filosóficamente y ambiguo que es el redespertar es el reconocimiento de la verdad simple ¿pero qué tiene que ver con la iluminación? no sé no lo sé alguien podría decir que la verdad es la iluminación pues adelante ya estaríamos planteando descripciones pero el curso de milagros jamás te dice que el redespertar es la iluminación si quieres ver el tema de la iluminación como palabra en el curso de milagros verás que se te dice que tu mente es iluminada tu mente ya está iluminada no vas a iluminarla sino que ya está recuerdo que hay muchos pasajes que habla el curso los milagros se ven en la luz y tu mente es la luz del mundo cuando hablamos de luz hablamos de iluminación obviamente son palabras que se emparejan pásate por todas las lecciones que hablen acerca de la luz que hay en ti la luz que le ofreces al mundo la mente iluminada pero me parece que el concepto del curso de milagros es diferente a la iluminación espiritual de la que hablan por supuesto algunos gurús y maestros de oriente me parece que es diferente muy diferente por eso es que luego cuando mezclamos los conceptos de oriente y occidente y los queremos empatar en algo nuevo puede resultar confuso porque tal vez la filosofía oriental tiene también sus propios enfoques como la occidental aunque parece que estamos hablando de lo mismo tal vez por nivel cultural haya diferencias que se marcan no es lo mismo hablar del ser en oriente que del ser en occidente hay una marcada diferencia en el pensamiento y en la religión de ambos puntos la iluminación que es un aspecto oriental querida Marisa no se nos ocurrió como filósofos occidentales la iluminación sino más bien es un préstamo de un concepto de oriente de el budismo o antes del hinduismo de ahí lo tomamos y lo hemos querido adaptar no sé si verdaderamente exista la iluminación pero si puedo ser más empático con el reconocimiento de la verdad pero si alguien más llega y dices que la verdad es la iluminación pues entonces tendríamos que decir bueno pues entonces es así el reconocimiento de la iluminación pero ya tendríamos que ver cuáles son las reglas cómo te iluminas el curso no te lo dice el curso te dice cómo llegas a la verdad pero si tú sustituyes la verdad por iluminación pues entonces obviamente dirías el curso te dice cómo llegar a la iluminación pero va a chocar con el tema que dice tu mente ya está iluminada en el curso chocarían esos conceptos porque cómo voy a llegar a la iluminación si mi mente ya está iluminada ah bueno es que está bloqueada pero si está bloqueada y está iluminada la iluminación puede pasar a través del bloqueo ¿no? entonces ya empezamos a confundir las cosas en fin hacemos hacemos una mezcla que puede complicar la comprensión por eso en conclusión el redespertar del que habla del curso de milagros solamente es un recuerdo de lo que en verdad somos nada más así yo lo vería querida Marisa a excepción de lo que ustedes quieran comentar aquí queridos milagronautas ¿qué opinan? déjenme sus comentarios y antes de pasar a la siguiente pregunta por favor deja tu like suscríbete y comparte este video muy bien vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí y si te sacan la piedra antes de salirte por eso tendrás que ir a un lugar donde no te molesten tendrás que estar en un sitio en el que nadie te quiera quitar la piedra ¿qué más tenemos aquí? no sirven de nada esas experiencias místicas las toma el ego y se jacta de lo que experimentó pues tal vez tal vez tampoco me da vergüenza confesar que todo lo que antes del curso experimenté con otras ideas espirituales y que creí que eran ciertas levitar viajes astrales premoniciones etc no hay que avergonzarse tampoco del pasado además yo estoy dando aquí mis opiniones no estoy dando la verdad absoluta oye Moss toda esa pseudo espiritualidad es una invención del ego para distraerte o solo es un accidente que se fue dando guión bajo tímido guión bajo infiel oye Moss toda esta pseudo espiritualidad es una invención del ego para distraerte o solo es un accidente que se fue dando no lo sé querido amigo ¿cómo saberlo? si lo estás planteando desde la visión del curso de milagros todo lo que esté fuera de Dios es una invención incluso los amaneceres donde tú estás pacíficamente disfrutando con tu café también sería una invención de nuestras mentes un bebé que nace y que tienes en tus manos y que no hay en ese momento ningún aspecto de dolor ni sufrimiento solamente amor ese bebé también querido tímido infiel de acuerdo a la visión metafísica del curso de milagros también es una invención todo lo que ve en tus ojos es una invención no solamente la pseudo espiritualidad los conceptos de espiritualidad también son invenciones es decir depende de donde estemos parados querido amigo si lo hacemos desde el curso de milagros y estamos hablando sobre invenciones pues en el aspecto más crudo tendremos que decir todo lo que esté fuera de la abstracción llamada verdad es una invención cualquier cosa que pongas cuando algo es muy concreto es algo ilusorio y si estamos hablando de pseudo espiritualidad que es algo muy concreto pues estamos hablando de una invención pero también algo muy concreto como puede ser la comida que todos los días ingieres o respirar y hacer tus prácticas de yoga todo eso o sea tenemos que ser mucho más digamos estrictos en las descripciones que plantea el curso de milagros a nivel metafísico ahora por otro lado podrías decir bueno la pseudo espiritualidad que opinión nos merece como practicantes de un sistema que nos lleva al uso de la razón para llegar a la paz por ejemplo tenemos que ver pseudo espiritualidad sería como una apariencia de las prácticas de la espiritualidad pero también que es espiritualidad y vamos a tener otra vez otro de los grandes conceptos antiguos y ambiguos ¿cuántas espiritualidades existen? solamente hay una o hay muchas se siguen creando espiritualidades o ya se cerró la fábrica de espiritualidades hay espiritualidades de oriente de occidente hay espiritualidades que son dualistas o que son semidualistas hay espiritualidades que utilizan rituales y hay otras que no utilizan nada ¿cuántas clases de espiritualidad existe querido amigo? ¿cuántas? entonces primeramente plantear ¿qué es la espiritualidad? nos pone en un predicamento y luego de ahí que pretendamos decir que hay pseudo espirituales o espiritualidades querría decir que hay unas que sí son ciertas y otras que son de mentira pero ¿cuáles son las espiritualidades de verdad? o ¿cuál es la espiritualidad de verdad? yo te aseguro que no nos pondremos de acuerdo si yo les lanzo la pregunta ¿cuál es la espiritualidad verdadera? ¿tú qué responderías? y te aseguro que habría muchas respuestas muchísimas la del ser la de Dios la del perdón la del Tao la del Advaita hay muchas respuestas no es tan simple ¿no? podemos jugar y decir bueno la única espiritualidad verdadera es la del ser por lo tanto una pseudo espiritualidad es la que habla de algo diferente al ser pero parece ser el ser ya tienes una pseudo espiritualidad ¿no? pero tendrás que definir primeramente cuál es la base espiritualidad tendrá que ser quizá como concepto que el centro de nuestra vida es el espíritu o el centro de la existencia es el espíritu o el ser espiritual es el centro de todo pero ese es un concepto válido para todos o simplemente es una forma en la que nosotros nos sentimos cómodos y explicativos en algo que no podemos ver porque el ser no lo puedes ver espiritualidad es lo que no ves o espiritualidad es lo que ves con algunos tintes que tengan que relacionarse con ciertos rituales por ejemplo un espiritual es aquel que da de comer a los necesitados o a eso le llamamos politiquería ¿ves? o sea los comportamientos son espirituales la espiritualidad también tiene un ámbito de ética y comportamiento la espiritualidad es la ciencia la espiritualidad es la filosofía o están separadas espiritualidad ciencia filosofía están unidas están separadas ¿dónde están? ¿cómo se produce la espiritualidad? ¿la espiritualidad es algo del ser humano? ¿o también los animales y los pajaritos tienen espiritualidad? ¿la espiritualidad necesita de la conciencia? ¿tienes que ser consciente para ser espiritual? ¿o no necesitas la conciencia? son preguntas que no nos hacemos pero que yo me las estoy haciendo constantemente cuando me enfrento a los temas de la espiritualidad entonces trato a veces de plantear un marco sobre ¿dónde nos vamos a mover? nos vamos a mover en que el espiritual es aquel que reconoce que el ser es su centro por ejemplo pero ese es el juego que yo les planteo no va a ser el juego que quieran plantear todos los demás alguien me va a decir no pero es que también el espiritual debe de meditar y el espiritual debe de comer o debe de dejar de comer o debe de leer libros o no los debe de leer esa es la pregunta que yo les dejo queridos amigos antes de definir la pseudo espiritualidad para ustedes ¿qué es la espiritualidad? y veamos si todas las respuestas son exactamente la misma ¿qué opinan? déjenmelo aquí en los comentarios ¿qué más nos dice por aquí? ¿cómo te dice cuenta de que el hijo de Dios tenía un sueño limitado? bueno en un momento vemos esto querida Sandy gracias por compartir nuestros conocimientos gracias aunque más que conocimientos les estoy compartiendo dudas para hacer honor a este programa que es explorando un curso de milagros como confundidor les comparto mis dudas no conocimientos Karo ¿qué nos dice Karo? Croesan ¿qué piensas de que la espiritualidad es solo una conexión con un ser superior? nuevo podríamos hacer esa descripción Karo claro conexión con un ser superior podríamos decir la espiritualidad es la conexión con un ser superior pero luego tenemos que preguntar ¿y cuál es el ser superior? mi papá el presidente ¿superior en qué? en conocimientos en experiencia superior en edad superior en poder político o poder superior en qué todo eso nos llevaría otra vez a describir superior en eternidad en existencia o sea espiritualidad es conexión con un ser que existe más que yo en tiempo con un ser que está aquí o que no está aquí conexión con un ser superior Dios o puede ser un extraterrestre podría ser que un ser superior es una inteligencia extraterrestre una serie de seres extraterrestres superiores a mí en muchos niveles a nivel físico a nivel mental me imagino una raza de extraterrestres avanzada en cuanto a conocimientos tecnológicos avanzada en cuanto a emociones tal vez entonces si el día de mañana llegara un pleyadeano yo lo podría considerar ser superior eso es espiritual eso sería espiritualidad entonces otra vez el debate se abre ¿qué es? ¿a qué le llamo un ser espiritual? podría llamarle por ejemplo a un fantasma a un espectro le podría llamar a eso un ser espiritual o un ser superior entonces ¿superior a mí en qué? ¿a qué? ¿cuál sería la referencia para poder tener una superioridad en conocimientos en edad en cuerpo? por ejemplo que no tenga cuerpos en una condición ¿cuáles serían las condiciones del ser superior? en pocas palabras ¿cuáles serían? ¿qué es lo que hace que un ser sea superior? ahora hay muchos seres superiores ¿es una conexión con un ser superior o con el ser superior? ¿podría haber muchos? son preguntas que pues en algún momento de nuestra vida las vamos a tener que hacer queridos amigos y que estaría bueno hacerlas también en ese tipo de contexto espiritual donde nos reunimos los espirituales para hablar de espiritualidad ¿por qué no plantear de pronto estas preguntas? porque a veces precisamente queda muy ambiguo todos todos los que estamos aquí reconocemos que venimos de un ser superior ¿cierto? y todos sí pero nadie define qué es eso cada quien puede pensar que el ser superior es un alien es Dios o es papá y mamá o incluso en la naturaleza se puede considerar un ser superior la naturaleza la naturaleza el mundo el universo podrías decir el universo es un ser superior a mí mi conexión con el universo es lo que me permite a mí ser espiritual reconocer que me conecto con el universo porque veo todo el universo todas las galaxias todas las estrellas todos los fenómenos que aparecen en el universo son entonces mi ser superior si es así entonces me permite a mí tener una base para moverme pero si no queda ambiguo ser superior puede ser cualquier cosa puede ser un átomo puede ser un grano de arroz tu ser superior alguien podría decir que sí y ahí querida Caro es donde se ha dado también religiones que alaban a un ser superior que ven en una piedra que ven en una planta que ven en una porque hay personas que van a la ayahuasca porque la ayahuasca tiene un ser superior porque hay personas que van al peyote porque el peyote tiene dentro un ser superior ¿por qué van? porque para ellos eso es espiritualidad irte a una ceremonia de ayahuasca representaría que vas a tener la conexión con el ser superior y si dentro de esa planta o por lo menos la planta es el puente para tener una conexión con el ser superior pues entonces estaríamos hablando de que todos los motivos para poder ir a una ceremonia de ayahuasca están perfectamente justificados yo soy espiritual pues por lo tanto voy a conectarme con mi ser superior con la ayahuasca pero alguien lo puede hacer también con el vino con el mezcal yo soy borracho porque me conecto con mi ser superior por eso es que tomo alcohol ¿sí? todo esto por eso les digo es muy abierto muy ambiguo tendríamos que definir todo esto o como dice por aquí Victoria Olivero somos seres espirituales ¿mos eres espiritual? no lo sé tendríamos que definir eso querida Vicky una vez más ¿a qué te refieres con ser espiritual? ¿cuáles son las características que cumple un ser espiritual? para que yo te pueda decir si lo soy o no el cliché sería el siguiente todos somos seres espirituales viviendo una experiencia física ese es el cliché pero la reflexión es ¿qué significa o cuáles son las cualidades de un ser espiritual? para que yo pueda decir que somos espirituales o que yo soy espiritual ¿cómo ¿cómo haría eso Vicky? ¿qué quiere decir eso? ¿sí? entonces tenemos que volver un poquito atrás con las definiciones describir exactamente qué es lo que estamos preguntando para que no quede así tan abierto ¿qué les parece? ¿ustedes se consideran seres espirituales? déjenmelo aquí en los comentarios hay otra pregunta de Sandy vamos a escucharla Sandy ¿cómo te diste cuenta que el hijo de Dios tenía un sueño limitado? ¿qué jugamos el mismo juego una y otra vez y otra vez? yo tuve que escucharte varias veces para integrarlo bien no sé querida Sandy no sé si yo me he dado cuenta que el hijo de Dios tiene un sueño limitado no lo sé no sé honestamente hoy en este día 8 de noviembre del 2024 yo no sé si el hijo de Dios tiene un sueño limitado esta idea la leí en un curso de milagros y me gustó me pareció atractiva empecé a jugar con ella me empecé a imaginar cómo sería esta visión del sueño limitado empecé a tener estas fantasías mentales de un hijo soñando con límites que se reconocen como prisión y luego jugué con la idea contraria si esa prisión solo fuera un sueño ese hijo podría soplar y como en el cuento y la fábula de los tres cochinitos al soplar la prisión se cae y ya no estaría con un límite así que este hijo podría soñar con la libertad así como soñó con los límites ahora podría soñar con la libertad si se diera cuenta que está soñando entonces yo no lo sé de cierto como decía Jaime Sabines en sus poemas no lo sé solo he jugado con la idea Sandy y me ha gustado ese juego me atreví a cuestionar y a pensar pero no puedo yo afirmar ni sostener algo que no tengo la certeza ahora yo te podría mentir y les podría mentir diciendo yo vi que el hijo de Dios tenía un sueño limitado yo lo vi nadie me lo va a contar yo lo vi y vengo aquí a decirles el mensaje de Jesús que sean libres y que sueñen porque Jesús me dijo a mí que ustedes están en un sueño de límites y Jesús me dijo a mí que yo me puedo inventar esto Sandy y puedo vender muchísimos libros con este tipo de ideas muchísimos encuentros retiros congresos o cursos diciéndoles como he canalizado a Jesús sobre este tipo de aspectos pero no sería honesto de mi parte primeramente para mí porque no lo sé me lo estaría inventando si tú me pides que me invente una respuesta me la invento y puedo echar de mano todo lo que representa los aspectos místicos esotéricos filosóficos y hasta científicos para darte una respuesta que que te haga básicamente ver una película de ciencia ficción pero si no es porque estamos jugando no lo diría si me lo estás preguntando de una manera íntima como es este día viernes íntimo pues yo te diría yo no lo sé no sé no sé si me he dado cuenta de eso si ustedes se han dado cuenta pues me lo pueden decir no si hay una persona que me dice yo ya me di cuenta que el hijo de Dios tiene un sueño limitado pues a mí no me quita el sueño ni me da más sueño simplemente pues qué bueno muy bien qué bueno muy bien qué podría hacer no o sea no para mí no sé no representaría una mejora o una situación peor en mi vida simplemente qué bueno bienaventurados los que se han dado cuenta que el hijo de Dios tenía un sueño limitado qué bueno no me causa mi interés por llegar a ese tipo de comprensión lo único que he hecho Sandy es jugar con las ideas y ver hasta dónde pueden llegar esas ideas siempre tomo la idea veo cuál es su contrario y hasta dónde podría llegar y esto lo aprendí con el pensamiento crítico con la espiritualidad parecía que no era así los aspectos que yo consideraba espirituales eran de no cuestionar eso sino solamente aceptarlo pero el pensamiento crítico me lleva a cuestionar precisamente lo que podría representar esa idea volteada al revés entonces dice por aquí Sandy pero ver que es un sueño limitado no es una invitación a cuestionarnos por eso pero es una idea yo no sé si verdaderamente es un sueño limitado puedo jugar con la idea de qué pasaría si todo lo que estamos viendo es una limitación que tampoco es tan complicado llegar a una conclusión así porque hay ejemplos en los que puedes decir claro yo no puedo estar en dos partes al mismo tiempo estoy limitado a estar en un mismo sitio en este momento yo no estoy en dos partes ahora tengo la limitación de estar aquí y de estar allá solo puedo estar aquí o puedo estar allá entonces de entrada tengo ya una limitación que podría plantear plantearla evidente y obvia ustedes ven que yo estoy aquí pues estoy aquí si lo digo como sueño pues podría soñar que estoy aquí y estoy soñando que no estoy allá que solo estoy aquí podría soñar que estoy aquí y que estoy allá pues si es un sueño pues sí podría ser pero no sé cómo cómo se haría eso ahora un yogui de la India te podría vender la idea de que él puede estar aquí y allá porque sabe los secretos místicos de la obicuidad donde ellos mismos se desdoblan y están en muchos lugares al mismo tiempo y alguien más podría decirte con ciencia claro como todo es una simulación y una matrix una matrix pues es cosa de aprender a utilizar todos los puntos conectores de la matrix para poder proyectar tu imagen astral aquí allá y en todas partes como la canción de The Beatles pero ¿cómo se hace? demuéstramelo no sé allí es Sandy donde yo no sé yo solamente puedo jugar con la idea y la idea puede tener un impacto para mí a nivel de libertad bueno quizá no puedo estar aquí y allá pero lo que sí puedo hacer es ser libre de estar resentido ah ok tal vez el límite que tiene aplicación de mi vida cotidiana es el resentimiento o sea no tanto el espacio tiempo no tanto el cuerpo sino el resentimiento el resentimiento lo puedo ver como límite ah perfecto no el límite del espacio físico sino del de la creencia esta creencia la puedo quitar pues sí sí puedo ser libre entonces ahí para mí el curso de milagros ya se convierte en una herramienta totalmente práctica cuando hable de límite o un sueño de límite de manera muy práctica y aterrizada a este mundo es que yo me estoy limitando para amar porque estoy poniendo como límite el dolor y el resentimiento eso tiene para mí más sentido que irme por el lado místico de que mi cuerpo se puede proyectar en otro lugar y podemos haber dos cuerpos al mismo tiempo porque todo es un sueño y la mente que no tiene ilusiones puede entonces proyectar bueno eso para mí es la parte fantástica la parte más práctica es que la idea de vivir sin límites querría decir o de soñar sin límites querría decir no limitarme a amarme o a disfrutar este momento simplemente porque estoy enojado o sea yo le vería un aspecto más práctico querida Sandy pero esto no significa que yo sepa o me haya dado cuenta que el hijo de Dios está soñando yo no sé pero aplicar esta idea con todo este razonamiento me lleva a no vivir enojado o con resentimientos ¿sí? o sea esa idea fue poderosa para deducir una práctica de no vivir con resentimientos o sea a todo eso me llevó la filosofía de la idea metafísica a algo muy físico de pues no voy a enojarme porque la sopa está fría no tiene sentido porque yo lo que quiero es vivir la libertad de disfrutar la sopa mientras estoy con mis amigos a eso me llevó en lugar de estar pensando pero ¿cómo es posible que el hijo de Dios haya deseado soñar un sueño limitado cuando el hijo de Dios es ilimitado y que la sopa se enfría ahora por mi tanto razonamiento es como llegar a un punto tal vez intermedio como decía Aristóteles ¿no? llegar al punto de la virtud ni te vas al hábito destructivo ni al hábito puramente constructivo sino un punto medio en que dices esta idea ¿hasta dónde la puedo llevar? ¿y qué aplicación práctica tiene en mi vida? podría terminar esto con la pregunta Sandy las ideas espirituales ¿cómo las puedes llevar a tu vida a práctica? tal vez eso es lo que tendría más sentido para mí en este momento ¿cómo esta idea la puedo utilizar en mi día a día y que me lleve a una experiencia que me guste o que quiera vivir? ¿tú qué opinas al respecto? déjame aquí tus comentarios Andrea Moreno tiene otra pregunta Andrea Moreno hola ¿has conocido algunas veces a Dios o al menos te imaginas cómo es? en el año 2009 tuve una experiencia mística muy muy profunda querida Andrea que sucedió por la práctica del curso de milagros una experiencia en donde pues de manera inesperada comencé a sentir una quietud que jamás había experimentado una quietud mental una quietud física un descanso interno maravilloso que me hacía ver todo de una manera distinta como si hubiera un cristal que se limpiara podía ver el mundo muy limpio pero internamente sentía un descanso que hasta el día de hoy no se ha ido en el año 2009 16 años que tengo este descanso antes había una vorágine de temas y de cosas que quería resolver pero en el año 2009 con la práctica del curso tuve una experiencia que puedo decir mística porque ese descanso era tan acogedor que parecía que Dios me estaba dando un abrazo que me estaba diciendo no te preocupes por nada nada de lo que ve es es real todo lo que es real está ahora contigo y tuve un diálogo una conversación mística ahí fue cuando dije conocí a Dios pero por otro lado parecía como que era incorrecto decir conocí a Dios más bien reconocí lo volví a conocer volví a recordar quién era luego la experiencia terminó terminó seguí mi situación cotidiana pero la cotidianidad pesaba no era ligera cuando como cuando estaba en la experiencia de conocimiento con Dios ahora la experiencia del mundo era pesada como siempre complicada con mucho va y ven de cosas sin embargo después llegaron otra vez más experiencias místicas muchas más en mi primer año de práctica del curso de milagros tuve más de 10 experiencias místicas y luego desaparecieron luego empecé a dar talleres empecé a hablar en conferencias les decía de mi experiencia de Dios les decía que yo conocía a Dios obviamente mucha gente se enganchó me decía yo también quiero conocerlo algunos se culparon cómo es posible que tú en un año de curso de milagros hayas conocido a Dios y yo llevo 20 años y todavía no le conozco parecía que mi discurso alentaba a algunos y por otro lado hacía que unos se sintieran inferiores pronto me empezaron a llamar maestro por decir que conocía a Dios empezaron a decir que yo era un maestro un iluminado un avatar alguien que había tocado el cielo y que estaba ahora aquí como un bodhisattva un maestro que ayudaba a los demás en algún momento Andrea me empecé a creer todo esto como si fuera realidad como si verdaderamente entonces yo fui a las puertas del cielo sin morirme sino en un estado de conciencia total sin haber tomado nada alucinógeno sino simplemente estando sentado en una cafetería mientras bebía café que esas experiencias se hayan repetido varias veces me hacían sentir como un privilegiado a veces me sentía que yo era el único que había aplicado un curso de milagros tal como se dice y esto se fue reforzando a lo largo de los años en que conocía a muchos estudiantes y maestros que nunca habían experimentado lo que yo les contaba yo les contaba esta historia que aseguraba haber vivido y si me hubieras preguntado esto hace 16 años yo te hubiera dicho sin duda alguna Andrea yo conocí a Dios lo conozco sé cómo es pero no como forma sino como acompañamiento desde ese momento hasta hoy Andrea nunca me he vuelto a sentir solo pero fíjate lo interesante que es que hace 5 o 6 años me di cuenta que tal vez solo tengo una experiencia que se dio por mi práctica y que no representa que haya conocido a Dios Andrea yo no sé si conozco a Dios es lo que te quiero decir hoy cuando tú me preguntas si todos lo vamos a conocer con un curso de milagros la verdad es que yo no lo sé querida amiga no lo sé porque ni siquiera yo sé si lo conocí ¿cómo podría saber que es Dios? solo te puedes sentir que tuve una experiencia que para mí fue maravillosa increíble y que además se pudo repetir en otras ocasiones es una experiencia que no he podido olvidar y jamás podré olvidar y jamás se puede comparar con ninguna otra experiencia física jamás es para mí la experiencia pero no sé si eso es conocer a Dios no lo sé no sé si todos los que estudian curso de milagros lo conocerán no lo sé solo sé que hay una experiencia que el curso define como la paz de Dios y que se parece totalmente a lo que yo experimenté tal como lo dice el manual para el maestro sobre qué es la paz de Dios eso que viene allí eso lo experimenté y lo experimenté siguiendo al pie de la letra los ejercicios eso conocí a Jesús no lo sé tampoco querida amiga hace 16 años yo te hubiera dicho claro que lo conocí claro lo conocí hasta habló conmigo en muchas ocasiones hace 8 años Andrea yo te hubiera dicho Jesús Jesús me dijo esto esto y aquello lo conocí hoy Andrea en el 2024 no sé si lo conocí pero esto no significa que no pueda tenerlo de motivación yo me puedo sugestionar y decir lo conozco lo conocí es mi cuate es mi amigo puedo hacerlo puedo jugar con eso porque tampoco me inquieta pasó algo Andrea antes de un curso de milagros yo quería conocer a Dios quería conocer a Jesús después del curso de milagros perdí el deseo de conocer a Jesús o de conocer a Dios pero gané una paz absoluta que no se ha ido y que tal vez por eso ya no estoy buscando quizá alguien podría decir pues esa paz absoluta es Jesús y Dios está bien o alguien podría decir no solo tienes paz es difícil querida Andrea que nos pongamos de acuerdo en qué es conocer a Dios muy difícil solo tengo una experiencia y tú tendrás la tuya también como todos los estudiantes es una experiencia pero es una experiencia que quizá te pueda ser muy agradable todos la van a tener pues todos los que practiquen el curso pero si no practican el curso y practican otra cosa pues tendrán otra experiencia pero no hay una competencia de experiencias tampoco Andrea solo hay experiencias y tengo yo quizá el regalo de tener experiencias muy variadas que hacen que mi vida el día de hoy sea bastante estable por las experiencias que he tenido mi vida no es estable por tener dinero por tener fama o por tener cosas mi vida es estable por las experiencias que he tenido eso es todo me permití tener las experiencias que he querido tener hasta la experiencia de la paz de Dios es un deseo que yo quería y que sucedió tal como yo lo pedí pero no puedo decir que esa experiencia es Dios o conocimiento lo único que te puedo decir que es una experiencia que se puede lograr así que si tú estás en este camino estoy seguro que vas a tener tu experiencia y nos vas a contar de ella querida Andrea ojalá que pronto nos cuentes esas experiencias tan bellas que van a suceder con tu práctica déjalo en los comentarios y esta es la última pregunta que nos deja Lina es la última pregunta vamos a escuchar Lina María ¿Mos puedes profundizar en aceptar la expiación versus entregar a la expiación? no debo entregar solo aceptar la expiación puedes entregar de hecho hay una indicación en el capítulo 15 que dice en esta Navidad entrega todo lo que te hiere al Espíritu Santo entrega todo lo que te hiere entregalo hay una indicación tal cual de entrega pero después tenemos lecciones como la 139 que dice aceptaré la expiación perdón la expiación para mí mismo y cuando lees esa lección nunca hay una indicación de que entregues entonces tienes por un lado el texto capítulo 15 y las lecciones la número 139 el capítulo 15 no te dice que esa entrega es la expiación solo te dice entrega lo que te hiere en esta época de Navidad porque el príncipe de la paz quiere llegar a tu corazón de manera libre entrega lo que te hiere en la lección 139 se te dice aceptar aceptar la expiación es lo único que hay que hacer para despertar del sueño de separación aceptar la expiación luego en otros pasajes vas a ver que se habla de que la expiación es un plan para deshacer los errores en otro punto es el capítulo 1 y 2 verás también que dice la única responsabilidad que tiene el obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo con esas indicaciones te das cuenta entonces que el tema de la expiación representa en principio una aceptación que te permita reconocer tu verdadera identidad pero entregar quizá solamente es un paso pero no el único para que logres aceptar algo diferente en varias ocasiones yo he explicado que la expiación es como doble vía en una vía entregas y en otra vía aceptas lo he hecho porque últimamente querida Lina he conocido a muchos estudiantes que dicen practicar la expiación entregando entregando y entregando pero nunca escucho que digan que están aceptando que son amor solo están entregando su dolor su sufrimiento sus relaciones sus emociones conocí un estudiante que entregaba la comida que decía Espíritu Santo te entrego la comida que comí y eso le llaman expiación me parece que hay una confusión de concepto expiación quizá no es la entrega quizá es la otra explicación la explicación de que soy amor la entrega es un proceso más parecido al perdón tal vez la entrega es el perdón yo entrego esto que me hiere para que mi mente esté libre para aceptar otra visión porque si no mi mente solo está pensando en lo que hiere mi mente está atrapada en lo que hiere incluso en el pasado si ves la lección número 7 solo veo el pasado quizá lo que hay que entregar es el pasado porque es lo único que ves la expiación sería la visión del presente de la ahora pero algunas personas creen que la expiación es entregar el pasado para que se borre lo único que haces es con la expiación entregar el pasado en el sentido de que ya no lo vas a usar independientemente de que se borre o no ya no lo vas a usar ahora vas a utilizar el presente ¿qué hay en el presente Lina? ¿qué hay? si tú dices pues lo que veo en el presente son todos mis errores estás viendo el pasado no el presente si dices en el presente lo único que hay son las consecuencias de todo lo que fallé anteriormente sigues viendo el pasado ¿qué hay en el presente Lina? ¿te lo has preguntado? en el presente está la expiación pero si tú solamente estás viendo tus equivocaciones no estás viendo la expiación entonces la expiación es una visión del presente también para que puedas ver el presente o el ahora o el milagro o la luz como la llama el curso de milagros tendrías que quitarte el pasado que está en medio de ti entonces tienes el presente estás tú y tienes aquí todo el pasado quitar el pasado no es la expiación la expiación es lo que está detrás de lo que has entregado por eso es que me ha parecido interesante ver que el curso plantea la expiación sí como un proceso mental del que tú no tienes que preocuparte por cómo se va a disolver el pasado deshacerse o pasarse por alto solo tienes que aceptar una interpretación nueva cuando comparto el tema de la expiación explicativamente siempre hablo de que la expiación es una explicación lo que te habías explicado con tu pasado y que te lastima ahora esa explicación la haces a un lado y permites que el Espíritu Santo te muestre la explicación desde el amor la explicación amorosa es la expiación la explicación dolorosa es el ego estamos hablando ahora entonces de explicaciones que básicamente la pregunta que hacemos qué quiere decir esto qué pasó qué es lo que ocurrió aquí sale el ego o sale el Espíritu Santo a explicarte cuando llega la explicación del ego pues es una explicación que implica culpables sufrimiento y dolor y ahí al ego hay que decirle te entrego entrego esta explicación al Espíritu Santo no la voy a usar ahora sí aceptaré la expiación para mí mismo es aceptaré la explicación de amor para esta situación y esto implica que hay que reconocer que todas las situaciones ni son buenas ni son malas solamente son situaciones a las que yo les doy un significado el significado que le da el ego a una situación me puede llevar al sufrimiento la expiación es el significado del amor que el Espíritu Santo tiene a esa situación no es que no debas entregar solo que tienes que aceptar la expiación entrega lo que quieras pero acepta la expiación acéptala acepta la explicación que te está dando el Espíritu Santo sobre lo que está pasando acéptala no te quedes con tu explicación sino que acepta la explicación del Espíritu Santo y para finalizar no hay pasos para la expiación eso es un truco de marketing es para vender no hay pasos solamente hay aceptación ¿qué paso puede haber en la expiación? uno aceptarla se acabó cuando nosotros vendemos los cinco pasos de la expiación estamos haciendo dinero obviamente pero no significa que así sea la expiación solo es una aceptación es como si yo te digo Lina María ¿aceptas venir a mi casa a comer? sí o no ¿cuántos pasos necesita Lina María para decir sí acepto? ¿cuántos? pues uno uno nada más decirme Simos acepto acepto tu invitación y voy a ir a comer velo así querida Lina si tú le pones pasos o yo te doy te digo para que tú aceptes mi invitación primero tienes paso uno bañarte tomar una ducha paso dos vestirte de una manera elegante paso tres no comer en todo el día o sea si yo te pongo reglas ahora no te estoy invitando te estoy ordenando que hagas ciertas cosas para que luego yo decida si vienes o no este ejemplo lo pongo para que contraste lo que haría el Espíritu Santo ¿tú crees que el Espíritu Santo te pondría las reglas de que primero tienes que entregar para después sanar? la verdad es que no no se te invita que entregues pero no para expiar sino para que estés dispuesta a aceptar la invitación la invitación es llegar al sitio donde el amor te espera la expiación es una invitación del amor querida Lina la expiación es el Espíritu Santo tocándote la puerta diciendo aquí tienes tu regalo le abres o no así de simple si tienes que entregar algo son las cajas que tienes frente a ti en la puerta que no te permiten abrir las haces a un lado y abres pero desafortunadamente muchos estudiantes se quedan nada más moviendo cajas mueven la caja la mueven nunca abren a la puerta mueven otra caja ah ya me salió otra y la mueven y se están haciendo una pelotera moviendo cajas se hacen los malabaristas de las entregas están malabariando porque entrego al Espíritu Santo mi dolor y el dolor va por acá lo coges otra vez y entrego mi cuerpo mi enfermedad y se convierten en malabaristas de la entrega están tan ocupados entregando que se les olvida aceptar el amor que para que paradoja y te digo que muchos estudiantes así lo han tenido no porque lo hayan visto en el curso de milagros sino porque lo dijo Marta Salvat sino porque lo dijo José Luis Molina sino porque lo dijo Jorge Pellicer o Jorge Lomar ellos lo dijeron ellos venden su curso de los cinco pasos de la expiación y ahí va a seguirlos a veces somos muy perezosos como para leer el libro y darnos cuenta que es más sencillo que los pasos que se nos han vendido por eso hablando a Calzón Quitao lo único que hay que hacer es aceptarla la entrega es otro recurso que tienes para que puedas aceptar más rápido pero la expiación es un regalo tómalo así querida Lina ¿cuánto tiempo más te vas a tardar en aceptar ese regalo que es tuyo? ¿cuánto? ojalá que estos ejemplos te puedan ayudar querida Lina y que tengas la oportunidad de aceptar y todos ustedes también queridos amigos a la expiación la expiación es mi regalo que me explica cómo vivir en este mundo de manera libre amorosa divertida eso es la expiación que le podemos llamar después de mil maneras el segundo advenimiento el milagro el perdón la visión de Cristo el instante santo o sea ya después de que llegamos a estas experiencias te das cuenta que al final el nombre va a ser lo de menos lo que importa es aceptar el significado de amor en este instante ustedes que opinan de la expiación déjenme aquí los cinco pasos que ustedes conozcan de la expiación déjalo aquí con esto terminamos y si te ha gustado el video por favor deja un me gusta compártelo y por qué no suscríbete al canal para que sigamos llegando a más milagronautas donde podamos hablar de estos temas libremente aunque a veces hago yo muchos juicios y de demasiadas opiniones pero si quieres que yo continúe así que te hable a calzón quitado con todo gusto puedo continuar si tú me apoyas con ese me gusta y suscribiéndote al canal que pasen una excelente semana un fin de semana maravilloso y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas de México en explorando un curso de milagros hasta pronto